Habitantes de la comunidad de Sacualpan, en Atoyac, manifestaron su inconformidad porque la empresa que amplía la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, en ese punto, se niega a construir bajadas a la comunidad que faciliten a los carros entrar y salir de la vía carretera. Por el descontento, los pobladores amagaron con parar los trabajos de construcción de la vía carretera en la colonia Vicente Guerrero, en el mismo municipio, para demandar a la constructora que cumpla con el acuerdo que firmó con los lugareños para la edificación de los bajaderos, acción que no se llevó a cabo porque lo impidió la lluvia que comenzó a caer desde la mañana en esta región. De acuerdo a la comisaria municipal, Margarita Moreno Almazar, las molestias de los vecinos se originaron porque la empresa, en vez de construir las ocho bajadas al pueblo de Sacualpan, solo les echaron asfalto, lo que impide a los carros subir o bajar a la población. No, este, no iba a ser un bloqueo, nada más iba a parar la obra de asfalto de la carretera que están haciendo. Ah, ok, iban a parar entonces la obra, ¿por qué? Sí, nada más la obra, porque necesitamos que nos arreglen las bajadas de aquí de Sacualpan, y este, pues no, no lo están arreglando. Bueno, ya le echaron asfalto ayer, pero pues no, no, este, no de, aquí no estaban pues, y queremos que no la dejen bien. Eh, ¿cuántas bajadas son? Son como ocho. ¿Ocho bajadas? Sí. ¿Y las ocho están en mal estado? Sí. ¿Y qué le dicen los ingenieros de la obra? Ya estamos arreglando esto, ya se presentó el ingeniero aquí con nosotros, y este, ya estamos viendo las bajadas. Nos está dando solución pues de que sí ya se está comprometiendo a que sí nos las van a arreglar. ¿Cuántas personas pensaban hacer el movimiento en la mañana? Son como unas treinta. Treinta personas, son los inconformes principalmente. No, o sea, pues todo el pueblo está inconforme, pero eran treinta, este, los que estaban, los que pudieron pues estar ahí. Contarse. Finalmente no hicieron nada. No, este, pues la lluvia no dejó. ¿Por la lluvia? Sí. ¿Piensan hacerlo mañana o qué pasó? No, ya nos están dando soluciones ahorita. La comisaria llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que vigile los trabajos que hacen las empresas que contrató para la ampliación de la vía carretera, porque varias de ellas afectan con sus edificaciones a los pueblos por donde pasa la arteria vial. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. 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 Gracias.